con sus imágenes de talla con vanidades ajenas hay un clamor alrededor del mundo hay un clamor hermano, un dolor por todas partes, la gente llora y ese llanto, esa causa del dolor del corazón esa causa de un dolor profundo hermano, un dolor emocional, un dolor físico un dolor de toda índole y hay un clamor que se siente, que se ve, se percibe incluso nosotros mismos lo sentimos sabe que el Espíritu Santo ungió a Jesús para sanar a los quebrantados de corazón para mitigar su dolor para sanar las heridas hay un dolor tan fuerte, tan grande hay caos pero el Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer y está ahí hermano, y la globalización ha hecho que nosotros nos enteremos de más sufrimiento alrededor del mundo antes solo mirábamos el sufrimiento propio de nuestra familia, de los que están a nuestro alrededor pero ahora a través hermano del internet de que el mundo se ha hecho pequeño a través de la comunicación podemos ver el sufrimiento de muchos lugares podemos ver el sufrimiento de lugares que nunca nos imaginamos entonces hay un clamor generalizado miramos expresión de dolor por todas partes a causa de familiares perdidos a causa de muertos familiares que murieron que se fueron y es un dolor incomprensible cuando la gente dice entiendo tu dolor es mentira nadie entiende el dolor de nadie cada quien siente el propio dolor son dichos que se dicen matrimonios destruidos divorcios abandonos decepciones pérdidas materiales infinidad de cosas hermano enfermedades dolorosas gente en vicios en adicciones hermano terminando en la calle en las calles hermano especialmente en esta ciudad donde vivimos es un caos cuanta gente sin hogar gente profesional gente hermano que tenía una vida pero que ahora la ha perdido a causa de todo esto y etcétera y como que muchas veces hay hasta una competencia a ver quien sufre más a ver quien tiene el dolor más grande no a veces como que se ve eso y todos buscamos la forma o la manera de esquivar o mitigar ese dolor que ese dolor se quite que ese dolor se vaya y buscamos la forma si es de una manera física buscamos remedios medicina algo que mitigue el dolor si es una forma emocional de la misma manera estamos buscando de un lado para otro aquello que nos ayude a encontrar alivio al dolor de nuestro corazón cuantos me entienden lo bueno es que nosotros tenemos a Dios diga conmigo yo tengo a Dios diga yo tengo a Dios Él nos acoge tenemos a Jesús que Él nos entiende tenemos al Espíritu Santo que nos consuela cuantos le dan un aplauso al Señor que nos escucha nos guía nos restaura nos sana y que siempre está con nosotros por eso dice el apóstol Pedro en la epístola echando toda vuestra ansiedad sobre Él pues Él tiene cuidado de vosotros diga conmigo yo he hecho toda mi ansiedad sobre Él pues Él cuida de mí Él es el único que puede cuidar de mí pero acá tenemos un problema que este pasaje que leímos no es una persona que está exclamando su dolor no es uno más no es alguien que está sufriendo por una enfermedad o por una pérdida acá en el pasaje que miramos el que está hablando es Dios el que está expresando lo que hay en su corazón es Dios no es el vecino no es el amigo de la red social no es el hermano es Dios mismo acá es donde quiero que pongamos atención Dios está sufriendo le repito Dios está sufriendo nuestro Padre celestial está expresando un profundo dolor en su corazón a veces nos preocupamos del dolor del espejo solamente eso se llama egoísmo que me pasa que me sucede que me afecta que hay alrededor de mí yo 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 pero acá el que está expresando es Dios Él está experimentando dolor está viviendo en dolor y dice no hay consuelo para mi tristeza tengo el corazón lleno de dolor Dios está expresando que tiene dolor el Padre es un Padre herido un Padre lastimado un Padre lleno de dolor el Creador está triste y dice no hay consuelo escúcheme bien ponga atención por favor este Padre amoroso está a punto de disciplinar a su pueblo a sus hijos está a punto de castigarlos y Él no quiere hacerlo y la causa de su dolor es esa que no quiere hacerlo les está enviando cuando miramos todo el pasaje de Jeremia les está enviando guerra les está enviando ejército les está enviando hambre les está enviando infinidad de cosas para hacerlos volver en sí pero ellos no quieren reaccionar quieren seguir en su rebeldía los está entregando a manos de sus enemigos hermano les envía hambres plagas enfermedades que los roben que los defrauden que se burlen de ellos y todo esto le produce dolor a Dios el padre está llorando porque no quiere hacerlo el pueblo sigue sin recapacitar no quiere obedecer insiste en perderse quiero que se meta en la escena está un padre amoroso sufriendo llorando con un hijo rebelde inesio que quiere irse a perder y como se va a perder él lo va a castigar y eso le produce dolor ¿cuántos me entienden? ¿cuántos se entienden? no hay dolor más grande que un padre agobiado por su hijo no hay nadie que tenga el dolor más grande de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito lo entregó lo dio para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el corazón del padre está lleno de dolor y dice el verso 19 que leíamos de Jeremías escuchen el llanto de mi pueblo por la tierra hay un llanto del pueblo de Dios y eso le produce dolor a Dios ¿en dónde está el Señor? preguntan nos ha abandonado Dios ¡ay! dice el Señor porque me han provocado con sus ídolos labrados y sus perversos ritos extraños me han irritado y responde hermanos es tiempo de entender el dolor de Dios nuestro dolor es lo que provoca el dolor de nuestro padre escúcheme bien mi dolor nuestro dolor el dolor de la gente es lo que produce el dolor de nuestro padre celestial y lo que provoca nuestro dolor es nuestra rebeldía nuestra rebeldía nos produce dolor y ese dolor que experimentamos le produce dolor a él en otras palabras hermano el ser rebeldes cuando somos rebeldes nuestro padre celestial nos disciplina nos tiene que disciplinar porque es nuestro padre hay consecuencias y eso hermano nos produce dolor a nosotros y como él nos ama tanto nuestro dolor le provoca dolor a él no es un juego de palabras el pueblo de Israel cuando cruzó Jericó llegaron a la tierra prometida la tierra buena y ancha donde fluye leche y miel ya no era una tierra de esclavitud ya no era una tierra de soledad ahora una tierra de conquista eran conquistadores pero ellos no querían ser conquistadores ellos querían seguir siendo esclavos porque es bien fácil ser esclavo solo no haces nada y comes y duermes y Dios no los quería de esclavos los trajo al desierto para purificarlos los metió a Canaan los metió a la tierra que les prometió para que conquistaran la tierra y echaran a sus moradores y poseyeran la tierra que él les heredó pero ellos no querían y es muy triste hermano la condición de la iglesia muchas veces que estamos en la iglesia en tierra de libertad y seguimos con la mentalidad de esclavitud sin hacer nada una actitud de dependencia una actitud de depender de los demás de andar siguiendo a los demás cuando Dios no nos llamó a eso y en el libro de jueces hermano miramos que Dios levantaba un juez sobre Israel el juez los libertaba de sus enemigos les daba libertad vivían en paz vivían en armonía pero una vez el juez moría el pueblo regresaba a la esclavitud y esto se convirtió en un vicio esto se convirtió en un ciclo se levantaba el juez triunfaban si conquistaban moría el juez a la esclavitud esclavos de los madianitas esclavos de los filisteos esclavos de medio mundo pero no querían ser esclavos de Dios ¿cuántos se entienden? se apartaban de Dios después que les llegaba la presión después que les llegaba hermano la disciplina ay si señor ahora si volvían y Dios los perdonaba se iban y venían para allá y para acá hasta que un día el padre se enojó se cansó y dijo no más ya no más los voy a ayudar no más los voy a socorrer ahora los voy a entregar en manos de los filisteos ustedes quieren andar con los filisteos bueno sean esclavos de los filisteos y cuando los oprimieron clamaron a Dios el señor dijo anden y clamen a sus dioses que ustedes mismos hicieron que ellos los libren en tiempos de aflicción y dice ahí en jueces 10-16 ponga atención y se quitaron de entre sí sus dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la angustia de la aflicción de Israel pongan bien atención Dios fue angustiado a causa de su aflicción el corazón de Dios angustiado lleno de dolor desde el principio fue así hermano el Padre nuestro Padre celestial sufriendo porque no quiere disciplinar Dios no se complace en el castigo de sus hijos a Dios no le agrada castigar a Dios no le agrada encerrar a Dios no le agrada que la gente esté enferma a Dios no le agrada que se estén muriendo a Dios no le agrada que anden de aquí para allá confundidos pero es la misma rebeldía de la gente que no quiere desde el principio allá en Génesis Dios creó por amor a su creación le fallaron nos perdonó pero se pervirtieron y Dios estaba buscando a alguien que pudiera mitigar su dolor quiero que se meta en la escena Dios buscando a alguien que le ayudara a mitigar su dolor ¿cuántos han sentido dolor últimamente? nadie ¿cuántos han sentido dolor últimamente? por lo menos de huesos y busca la forma de mitigar el dolor alguien que me ayude va a la farmacia está vacía alguien que me ayude un tecito para que se le quite la garrotera algo no sé Dios está buscando a alguien que le ayude a calmar su dolor porque venía un gran castigo a la tierra venía un diluvio para ahogar a los habitantes de la tierra y a Dios le dolía mucho no quería hacerlo y Dios estaba buscando a alguien y encontró a Noé pregonero de justicia el cual halló gracia delante de él y Noé rescató su generación los rebeldes murieron sí pero Noé por su obediencia rescató a su generación y eso mitigó el dolor de Dios Génesis 6 5 mire y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal porque no se les ocurría hacer el bien y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón y dice el Señor no hay consuelo para mi tristeza tengo el corazón lleno de dolor cuántos se entienden esto más adelante hermano miramos que el sacerdocio se había corrompido Elí junto con sus hijos habían prevaricado prevaricación es saber hacerlo bueno pero hacen lo malo o hacen lo malo llamándole bueno oh es que esto no tiene nada de malo y comenzaron a practicar la maldad con el título de bueno los hijos de Elí se pervirtió el sacerdocio cuántos se entienden eso eso se llama apostasía tenía que venir un castigo por fuerza para el sacerdocio corrompido y a Dios le dolía su corazón cuántos padres hay acá cuántos saben que es más doloroso al padre castigar al hijo por favor no me obligues a castigarte por favor no me obligues a usar mi fuerza no me obligues me duele mucho entiende por favor se empezó a preocupar le empezó a doler su corazón empezó a manifestar su dolor y estaba buscando alguien quien mitigara su dolor y le encontró a una mujer llamada Ana era esposa de Alcana Ana vivía bien vivía cómoda tenía un buen sueldo tenía prestaciones de ley su foro guanquei tranquila no tenía hijos cómodo qué comodidad qué preocupación que cerraron las escuelas ella estaba tranquila ella estaba en su casa su esposo la amaba cuántos me entienden sin responsabilidades más o menos como nuestra generación y Ana le preocupaban las cosas de ella solamente y dice que ella lloraba por su propio dolor porque Penina la mujer de su esposo ahí luego le explico muy doloroso la mujer de su esposo imagínense se burlaba de ella porque ella tenía 10 hijos y ella no tenía y era un escarnio hermano esto la perturbaba y ella no estaba hermano incómoda por la burla y lloraba y lloraba y lloraba y no pasaba nada era estéril y dice en primera de Samuel 1.7 y así cada año cuando subía a la casa de Jehová su rival la irritaba por lo cual Ana lloraba y no comía según ella oraba y ayunaba pero no era cierto se moría de hambre y se quejaba porque era su propio asunto y el Cana su marido le dijo Ana porque lloras porque no comes porque está afligido tu corazón no te soy yo mejor que 10 hijos fue hasta el momento en que Ana llegó a la presencia del Padre que se olvidó un poco de ella misma que se olvidó de sí misma de sus problemas sus conflictos lo que le rodea lo que le hace falta hay que hace frío que hace calor hay que sí que no y fue al Padre y lo escuchó llorando fue a la presencia de Dios se acercó al corazón y se atrevió a decirle Señor que piensas tú Señor como está tu corazón oh porque hay gente que solo se preocupa si ellos están heridos es que me hirieron me hicieron me volvieron y se ha preguntado o le ha preguntado a Dios como se siente es que me despreciaron y tú no has despreciado a Dios es que me traicionaron y tú no has traicionado a Dios y Dios le mostró su dolor entonces Ana empezó a percibir el dolor del Padre a ponerse incómoda a inquietarse y a sentir el dolor de Dios y ahí las cosas cambian ya no es mi dolor ya no es mi comodidad ya lo que me afecta es lo que a él le afecta lo que a él le causa dolor entonces ahora si Ana entendió hermano y en ese dolor del Padre se puso a ayunar hermano y no era simplemente por tener un hijo porque se burlaba penina o porque su esposo la aceptara más no eran esas cosas esas tonterías que muchas veces nos distraen o para cubrir las apariencias o simplemente satisfacer un capricho ya no era esa su actitud porque ahora había experimentado el dolor de Dios y estando en el templo sintió el dolor de Dios y empezó a clamar por un hijo pero ya no para ella sino para el sacerdocio que estaba corrompido ¿cuántos me entienden? ya no para mi hijo para mí para que me vaya bien para tener mi casa para tener mi retiro no porque Dios le mostró el corazón que había un sacerdocio corrompido y venía la ira de Dios no sólo para el sacerdocio sino para todo el pueblo entonces Dios le hizo sentir en el corazón de Ana que tenía que clamar por un hijo por un sacerdote pero para Dios sintió su dolor su anhelo porque Dios quería restaurar el sacerdocio hermano Dios tenía que castigar al pueblo a causa del sacerdocio corrompido y Dios quería mitigar ese sufrimiento y buscó a Ana y Dios nos busca pero a veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas buscando nuestro propio hijo buscando nuestro bienestar buscando el estar bien nosotros y Dios que y Ana estuvo dispuesta a llevar el dolor del padre a mitigar ese dolor mire lo que dice 1 Samuel 1 9 se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová mientras en la escena está el sacerdote Elí y ella con amargura de alma oró a Jehová abundantemente cuando ella oraba para sí ella decía una oración muy raquítica así como la que hacemos para los alimentos en el nombre de Jesús saben ah va el pescado todavía oraciones pilotos oraciones de compromiso oraciones falsas pero cuando conocemos el corazón de Dios dice que Él puso en su corazón y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva si te acordares de mí si no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida no pasará navaja sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de Jehová cuántos me están entendiendo cuando entendemos el corazón de Dios las oraciones son largas son intensas son reales es el corazón de Dios ella oraba largamente delante 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 de Jehová Elí estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba de su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo hasta cuando estarás ebria digiere tu vino y Ana le respondió no señor mío soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora que diferente que diferencia Elí respondió y dijo ven paz el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho hermanos cuando nos preocupamos por nuestro propio dolor nuestra propia angustia y aflicción no pasa nada estamos perdiendo el tiempo nos cansamos nos fatigamos nos estresamos y no sucede nada pero cuando indagamos en el corazón de Dios y nos disponemos a mitigar su dolor a alegrar su corazón a complacer su corazón todo cambia aquella mujer estéril que pensaba solo en sí misma en su comodidad en sus cosas una vez conoció el corazón de Dios y el sufrimiento que había en el corazón de Dios se olvidó de sí misma y se entregó a sanar el corazón de Dios porque está sufriendo primera de Samuel 1.19 levantándose de mañana adoraron delante de Jehová volvieron y se fueron a su casa en Ramá el cana se allegó a su mujer y Jehová se acordó de ella y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo varón y puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová y fue a través del profeta Samuel que Dios restauró su sacerdocio y ya no destruyó a su pueblo y se alegró su corazón hermanos es lo mismo que está sucediendo hoy día es tiempo de parar por sufrir por nuestras propias cosas cierre sus ojos por favor es tiempo de detenernos de parar de preocuparnos solo por nosotros mismos de afanarnos y desgastarnos con cosas que no valen la pena plitos sin sentido un egoísmo tremendo mientras el Padre lleno de dolor hermano es tiempo de complacer el corazón de Dios de alegrarlo de satisfacerlo que siente Dios no se preocupe a mí se la aprueba hoy este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia el Padre está sufriendo porque los habitantes del mundo se han descarrilado perdón hermanos no tenga miedo de verdad me hice la prueba y viene el castigo y viene la disciplina y vienen los juicios que están a punto de soltarse hermanos va a haber mucho sufrimiento y dolor y eso le duele mucho a Dios y al igual que Noé al igual que Ana al igual que Jesús debemos nosotros tomar una determinación y es disponernos a Dios es obedecerle construye un arca si todos los demás se divierten si todos los demás pierden el tiempo tú no tú construye un arca hayo gracia delante de Dios hay que sentir lo que Dios siente y dejarnos usar porque Él quiere alegrar su corazón quiere mitigar su dolor quiere sentir tu complacencia se está acabando el tiempo de las emociones se está acabando el tiempo de las fachadas hermosas de las apariencias el camino se está haciendo más angosto cada día poco a poco va saliendo lo que hay en nuestro corazón quien es Dios para mí Él necesita fe Él necesita personas que están dispuestas a derramar su alma delante de Él a clamar por un hijo pero no para ellos sino un hijo para Dios para el sacerdocio para que la tierra no sufra y muera el corazón de Dios está clamando está gimiendo está llorando quien está dispuesto a mitigar su dolor dice Isaías 42 he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto mi espíritu sobre Él porque Él traerá justicia a las naciones esta es la manera que Dios mira a Cristo esta es la manera que Dios nos mira a nosotros esto es lo que Dios está esperando de nosotros que entendamos y aquí mi siervo yo le sostendré pongámonos de pie por favor tú eres mi siervo tú eres mi sierva en estos tiempos en este lugar yo te he puesto y como eres mi siervo yo te sostendré tu esperanza no está en el gobierno tu esperanza no está en una vacuna tu esperanza no está en nada tu única esperanza está en tu Señor tú eres escogido tú eres quien le puede alegrar su alma oh el Padre llora el Padre sufre Él ha puesto su espíritu en ti y Él espera que tú traigas justicia a las naciones la injusticia ya está en las naciones el ser malo el pecar el deshonrar ya está pero Dios está buscando a sus siervos que le calmen su dolor es tiempo de pensar de pensar solo en nosotros en esta situación en nuestra familia solo en nuestras cosas cuando hay miles y miles de almas que ni siquiera han escuchado el mensaje que injusto solo han escuchado una parte la parte que Satanás les dio y ellos viven conforme a esa parte y el corazón de Dios está ardiendo de dolor porque Él no quiere castigar a esas almas Él no quiere le angustia la idea y Él está buscando a sus siervos a sus escogidos para sostenerlos Él te está buscando hay que pensar en el corazón de nuestro Padre que sufre y de consolar su dolor ¿cuántos más morirán y tú y yo con el mensaje guardado envueltos en nuestras cosas en nuestros issues en nuestros miedos teniendo miedo a la burla al escarnio al que dirán teniendo miedo perder la comodidad Ana Ana estaba cómoda Ana tenía esposo Ana se le daba una mayor parte de todos pero Ana experimentó el dolor de un padre de un padre angustiado de un padre lleno de amor que no quiere traer juicio y Dios te está llamando yo te voy a invitar que ahí donde estás en tu lugar si quieres postrarte postrarte pero dile Señor yo quiero hoy mitigar tu dolor yo quiero saciar tu alma yo no me quedaré callado yo saldré de mi comodidad de mis enredos de las ataduras que yo mismo me he echado Señor que puedo hacer para saciar tu alma y ese dolor horrible que sientes a causa del castigo se ha mitigado habla con él mi corazón te adora mi corazón te adora de mi corazón te adora nos te adora en el ¡Gracias!